Se impuso el Atlético de Madrid al Deportivo de La Coruña, a 8 el Atlético de Madrid del Fútbol Club Barcelona, cuarta victoria consecutiva de los de Simeone, el martes Liga de Campeones, el Deportivo, atención, 13 jornadas sin ganar en la Liga. Se perdió en el partido Augusto y Fernando Torres, uno lesionado, el otro reservado, tenía las bajas de Lucas Pérez y de Sinde y el Depor. Primer gol, cabezazo del hombre del partido, Saúl Ñiguez, en el minuto 18 aprovechando el centro de un ex-deportivista como Felipe Luis. Ahí la acción del brasileño y cómo llega y le roba la cartera a Manuel Pablo que iba a despejar ese balón. Regalo del Deportivo de La Coruña, Vieto, Saúl, la deja pasar, Coque, Carrasco, acaba atrapando de esa forma tan extraña, Lux. Hoy recuperaba la titularidad Gianni Ferreira Carrasco. Viene tras lesión, ya jugó unos minutos en Mestalla el pasado fin de semana. Y ahí de nuevo el error, el robo de Griezmann, la conducción, pero falló en la definición. Ahí quería desaparecer. El error ahí de Arribas, le roba la cartera a Antoine Griezmann, la conducción, busca el palo corto. Se equivoca. Carrasco en acción. Tremendo su disparo, la rosca al larguero. El disparo como toma efecto. Y el larguero. Y en esta acción, cómo filtra el pase, Coque, Griezmann cruza el balón y el gol. En esta oportunidad sí que no perdona el delantero francés. Los jugadores del Deportivo de la Coruña pidieron fuera de juego en este remate de Antoine Griezmann. Se iba al ataque el Deportivo de la Coruña. Laure, el balón para Fede Cartavia. Y salva en extremis, Saúl Ñiguez con el pecho. Se había levantado rápidamente Jano Black y ahí en esa acción llega el 3 a 0. Pase larguísimo de Gabi. Control de Ángel Correa. El disparo y el 3 a 0. Ahí la celebración del argentino. El pase de Gabi, la acción repetida. El autopase de Correa. Y en esa acción, todavía achicando balones como podía el portero del Deportivo de la Coruña. Ahí con ese brazo izquierdo. El Deport que lleva 13 partidos sin ganar. Nueva victoria. Van 4 seguidas en la Liga para el Atlético de Madrid. El martes Champions. ¡Gracias!